Muy buenas noches, son las 10.55, gracias por acompañarnos en el sorteo número 2610 de la Lotería de Bogotá, la que más billete da. Damos la bienvenida a los delegados, quienes esta noche nos acompañan garantizando legalidad y transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Jugando a tu Lotería de Bogotá obtienes más beneficios. Por cada fracción que compres, más 3.000 pesos, reclama pasaporte de Mundo Aventura o recarga gratis 650 para tu tarjeta personalizada de tu llave. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 7, 5, 2, 8 de la serie 141. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor esta noche para el número 7, 5, 2, 8 de la serie 141. Felicitaciones a los ganadores. Recuerde verificar estos resultados a través de nuestra página web con su loterio de confianza o síganos en nuestras redes sociales. Recuerda que la mejor manera de no dejarte contagiar de la ilegalidad es comprando tu chance y lotería de Bogotá solo en puntos autorizados con tu loterio de confianza o en nuestra página web. Y esta noche nuestro premio mayor fue despachado en la ciudad de Bogotá. Felicitaciones a los ganadores y se no olvide como siempre jugar su lotería de Bogotá. Definitivamente la que más billete da. Nos vemos el próximo jueves y una feliz noche para todos. Felicitaciones a los ganadores.